Ella quiere y soy el que me está en mi cuenta Seguir de por mi alimento que aparenta Es una niña elegante de casa, no ves Ella solo quiere salir y beber Disfrutar la vida porque es tan joven Te prende en candela en un dos por tres No importa lo que opinen los demás de ella Mantén en su nube porque sabe que está bella En videosas dicen que no es lo que aparenta Pero ella se, se, se Se viste formal y no es lo que aparenta Chisme es lo que cuentan Ella quiere joyas que ni están en venta Se viste formal y no es lo que aparenta Y se viste de Chanel, se cree princesa de Disney Ella solo piensa en una yoke Y se viste de Chanel, se cree princesa de Disney Ella solo piensa en una yoke Ella con los demás no quiere nada Solo se preocupa por gastar en Prada Los patrocinios los tiene, sabe perfectamente que leita lo que quiere Y siempre seguimos a ese patrón Delante de tu sala y de tu sala a tu habitación Hoy, ella sola vive en la calle, no hay nadie que la pare Porque aunque tenga ligas no ha llegado quien la mande Ella va pasando y todos observan, se escuchan murmuros cuando ella llega Es una sensación con su vestido rojo Tengo salsas a todos, trae locos No pasaré de ser ya porque a los ojos Sin causar el boroto es una reina, piden fotos y si la ven por ahí todos dicen que Es una vampira solo sale de noche Me pide que apague todas las luces del coche Quiere que la desabroche y que nos olvidemos del roche Quiere cadenas diseñadas por Dios Ella está bendecida desde que nació Tiene un cuerpo que no es de este planeta Le hago un tour sentada en mi bicicleta No le gusta el invierno, le gusta la primavera Porque recibe flores y hace lo que ella quiera Le gusta brillar pero también la oscuridad Con vestidos caros se la pasa por la ciudad Y ella usa vestidos cortos Cuando se va una varica o salgo roto Luces de colores Y por la noche un par de blones Esa nena una boutique deja en quiebra Porte fino siempre con mejores prendas Lo merece pues es una nena bella El mejor outfit siempre lo lleve en las fiestas Siempre llamando la atención Con sus zapatos de Louis Vuitton En la muñeca joyería de Dior No capite pero es superior Ella sabe que es superior Se viste de Chanel Quiere ropa cara Allá nadie se compara Tiene elevado la ampara Lo que pida está colocado cuando se le da la gana Recibe regalos Versace Todo lo ve como un machi No quiero que sea así Sé que va a cambiar Sé que ya no es fácil Porque es muy hábil Conoce los trucos y sabe lo que va a pasar Cuando vamos a pasear Parece que va a modelar Todos esperando para verla posar No sé que le voy a dar Me empieza a mirar Me dice que no le importa solo conmigo va a estar A veces no sé si soy su toy Porque cuando me llama yo voy Y no importa donde estoy La logro alcanzar Si quiere bocaro pues yo le doy Pero tiene todo y no puedo Es que me tiene en descontrol Su cuerpo no es normal No es normal No le teme a la oscuridad Mira con claridad Es una loguna Brilla más que a la luna Todos la quieren pa' navidad No saben que ya tiene un papá No es él ni él soy yo Me llama pa' un negocio Dice que soy buenso Si que doy lo que otros no Es que ya sé Bésame Chanel Sacra princesa de Disney La noche me llama para hacer business Chisme es lo que cuentan Ella quiere joyas Que no están en venta Se viste formal Y no es lo que aparenta Chisme es lo que cuentan Ella quiere joyas Que no están en venta Se viste formal Y no es lo que aparenta Z-E-P-Z Yeah, 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 yeah Este es el simulconcent This is the remix, baby Yeah, yeah, ay, yeah, yeah El star se le dice you D-YON-D-B